Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de supervivencia para android parte numero 3 Asi es gente estamos ya en la tercera parte de este tipo de videos Si te perdiste las partes anteriores pues tranquilo en mi canal vas a poder encontrarlas Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para android No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Sin mas preambulos comencemos con este video Life After Sea of Zombie Es un juego de acción y supervivencia en 3 dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a uno de los pocos supervivientes de un apocalipsis zombie Tendremos que buscar refugio, crear defensas, colaborar con otros supervivientes y por supuesto combatir contra montones de criaturas monstruosas Antes de empezar a jugar podremos crear a nuestro superviviente Eligiendo entre un buen puñado de opciones y personalización Podremos escoger si queremos jugar con un hombre o con una mujer Y podremos personalizar su indumentaria, tipo de pelo y rostro Además también podremos elegir la raza y el color de nuestro perro El sistema de control de Life After es muy sencillo En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimiento Mientras que en la parte derecha estarán los botones de acción, recarga o salto También en la parte derecha tendremos el minimapa Muy importante para saber nuestra posición en todo momento Y el acceso rápido a nuestras armas y herramientas Death for Returns Es un juego de acción y aventuras en el que tendremos que acompañar a un agente especial en su camino por salvar a la humanidad de la destrucción Decenas de zombies y monstruos estarán sembrando el pánico en este mundo abierto Nuestro único objetivo principal será el de disparar a cada enemigo utilizando el arsenal disponible Al contar con un desarrollo visual generado bajo el motor de Unreal Engine 4 En este juego nos encontramos con gráficos espectaculares y una atractiva física de movimientos La cámara que nos acompaña para visualizar la acción en tercera persona es totalmente adaptable Y podremos modificar la perspectiva a nuestro antojo Esto podrá resultar muy cómodo para identificar a los enemigos con mayor facilidad Al mismo tiempo que observamos cada rincón del mapa con eficacia Para desplazar a nuestro soldado bastará con pulsar sobre el joystick direccional que aparece a la izquierda de la interfaz En la zona derecha de la pantalla contaremos con distintos botones de acción Que nos van a permitir dispararle a los rivales, lanzar granadas o efectuar distintos movimientos en situaciones límite Además en todo momento se nos irá indicando la misión que tenemos que superar para progresar dentro del modo campaña Last Island of Survival Es un juego de supervivencia pero online al más puro estilo Ark of Utopia En el que los jugadores tendrán que intentar sobrevivir en una isla llena de peligros El hambre o los animales de la isla podrán ponernos en aprietos Pero sin llegar a dudas nuestra mayor preocupación serán los otros jugadores El sistema de control de este juego es relativamente sencillo Aunque tendremos que aprender a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición Que no son pocas, en la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimientos Así como el botón para recoger materiales automáticamente y el inventario Mientras que en la parte derecha tendremos el botón de acción, el salto, agacharse o apuntar con nuestra arma de fuego Por supuesto como es habitual en los juegos de estrategia Vamos a necesitar recoger muchos tipos de materiales diferentes Incluyendo madera, pieles, roca, hierro, cobre, etc Con estos materiales podremos construir prácticamente lo que queramos Como si en el modo construcción podremos crear paredes, suelos, techos, escaleras, puertas con combinación Camas, meses de trabajo y mucho más De hecho una de las primeras misiones va a consistir en crear nuestro propio hogar Así si nuestro personaje muere resucitará en casa Lego Cube Es un videojuego de mundo abierto que nos permite vivir en un infinito universo con posibilidades Un sandbox con una propuesta similar a la de Minecraft Pero con el añadido de contar con la popular licencia de Lego Serán los propios jugadores quienes decidan cómo y con quién disfrutar de esta experiencia sin fin Tenemos el control sobre la creación de todo tipo de objetos de Lego A través de este divertido videojuego Tan solo tendremos que obtener los recursos necesarios para empezar a construir Ya sea casas, puentes, torres infinitas y todo lo que venga a la cabeza El límite está en nuestra imaginación El control de este juego es tremendamente parecido al de Minecraft y otros títulos similares Nos moveremos en entornos 3D a través del stick virtual izquierdo Y ejecutaremos acciones con el botón situado a la derecha de la pantalla El inventario será nuestro mejor amigo puesto que ahí decidiremos que llevaremos encima Tanto los materiales para crear objetos como las herramientas para poder obtenerlos Ya solo nos quedará explorar los distintos mundos que nos ofrece este juego Y hacerlos nuestros gracias a la libertad total que tendremos Una de las particularidades de este juego es que cada mundo está basado en las distintas colecciones de Lego Por lo que podremos vivir aventuras de lo más disparatadas Se trata de una aventura en la que tendremos que cazar recursos Construir nuestro refugio y cazar enormes dinosaurios para prosperar en un entorno hostil Esta adaptación del juego prácticamente es igual que el juego original con una perspectiva en primera persona Tendremos que recorrer el entorno en busca de los materiales para elaborar nuevos inventos Con los cuales tendremos que mejorar el equipamiento Los 80 tipos de dinosaurios con los cuales nos podremos topar nos proveerán recursos Además podemos utilizar algunos de ellos como monturas Obviamente la mayoría de estos querrán acabar con nosotros por lo que hemos de ser muy precavidos El juego puede jugarse tanto en modo para un jugador como de manera online Donde podremos colaborar o luchar contra otros supervivientes E interactuar a través del sistema de clanes que nos va a permitir compartir el botín Y enfrentarnos a desafíos mayores Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video Ahora si vamos con los que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para Guadir Ramírez Saluditos para Erwin Cassiani Saluditos para RG4 César Saluditos para Albert Osmani Saluditos para Anthony Nortega Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Yulber Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!